7 de la mañana, 12 minutos, síganme a los buenos, vamos al desayuno, estamos retrasados unos minutitos, pero ya estamos listos, Juanpi, hay hambre en las filas, Juanpi, bienvenido, te vamos a hacer un desayuno rico, a ver, vamos a traer un desayuno rico, no, 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 estamos metidos al 100% con los buenos días. Están agotadísimos, los de deportes, wow, están trabajando mañana, tarde y noche, grave, madrugada más. Son cada cuatro años, así que hay que aprovecharlo. Como dicen tanda, tunda y tanda, ¿cómo es? Hay un dicho, ¿no? Matinetanda y tunda. Algo así. Pero bueno, con gustito, ¿no? No, pero por supuesto, sí, sí, nos encanta, estamos con eso. Hay que alimentarlo bien, hay que alimentarlo. Sí, muy bien. ¿Con qué vas a tener? No va a estar haciendo dieta. Entonces nosotros estamos acá listos para arrancar, Luis Rodríguez, hay que aumentar el palo, 5 minutos. 5 minutos, bien, atentos, en casa tenemos acá cebollita, primero, porque eso es lo que más va a tardar, la cebolla y la carnicita. Como les iba adelantando, hoy día internacional de la falta. Y del bordado. Oh, del bordado también. ¿Alguien sabe bordar de aquí a ti a la verdad? Yo puedo coser botones, salgo una media rota. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Así puntos bonitos? No, pues solo para que no se salga el dedo. ¿Sabes? Como si canteras. Como si canteras. Yo sé de todo, pero no, no, no. Un poquito de todo. Para salvarle la situación. ¿Qué puntos sabes? Punto arroz. No se los... ¿Sí? ¿De bordar? Punto arroz. Pero no se los nombro. ¿De bordado? Ay, o sea, sí. Me gustan muy bien los nombres. Creo que hay cadena más que se llama. Sí, me aplazaba yo en labores. Punto, punto caramelo. No, no hay eso. Punto cebollita. ¡Yeah! Ya, vamos. ¿Y aquí están los tomatitos? ¿Estas, Laurita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tenemos acá, entonces, carnecita, que es lo que nos va a tardar un poquito más, nos va a demorar. Y acá tengo un licuado de tomate o pasta de tomate. Si quieren, si no quieren tomate fresco. Y si les gusta el pimento mojón, aprovechen de ponerle ahí pimentito mojón. Todo esto lo vamos a sofreír ahí. Ahora, si están haciendo dieta, eviten poner grasa, materia grasa. Y la carnetita la ponen herrita con la cebollita. ¡Ay, ay, ay! Una vez que ya está hervidita... ¿Qué es la combinación, ah? ¿Ahí está? ¿No ves? ¿Qué te parece? Muy bueno. Nos estabas extrañando, ¿no, Juan? Sí, 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 la verdad, la verdad, sí. ¿Qué es lo que más nos extrañas cuando te vas? Los desayunos. ¡Ah, qué bandido! Oye, me hace mis ojos, ¿qué debe ser? Sí, yo también estoy con lo mismo, la cebolla, Gerardo. No, 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 yo estos días digo. ¿Estos días? Debe ser por la brisita esa. Es el resfrío y aparte esto de los incendios y demás. La fumadera. Que congestiona, ¿no? La fumadera de todo. Barbijo puedes usar y hay que utilizarlo para los ojos también, ¿no? Para cuidarlos. La verdad es como una leve alergia, ¿no? Sí, como alergia está. ¿Eso, Laurita? ¿Qué estamos poniendo? ¿Albaca? Espinaca, comino, pimienta, orégano. Ya. Y todo esto lo vamos a dejar cocinar. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos, chicos? Dos minutos. Dos cincuenta y cinco. ¿Tienes tiempo todavía? La espinaca es solo un golpe de calor. En realidad, todas las verduras que ustedes vayan a comer, si quieren hacerlo de una forma que sea así, más nutritiva, poca cocción. Nos va a crecer el músculo comiendo espinaca. El músculo. Como papel y eso. ¿Sí? Hay que comprobar. Pero hay que comer varias veces, no una vez nomás. Hay que comer harto. Hay que comprobar, eso es lo importante. Ya. ¿Cómo vamos a poner? Voy a poner acá uno nada más para que ustedes vean. La idea es que... A ver, esto falta un poquito más. Me vamos a poner un poquito aquí de agüita. Mientras, Gerardo, me puedes colaborar. Ahí. ¿Qué quieres que hagas? ¿Cafecito? Cafecito. Ah, ya tienes todo. Para cada uno, sí. Oye, chicos, cuando se... Cuando se... ¿Dame esta canción? ¿Qué se imaginaban? ¿Cómo era la sopa de caracol? Oye, hay sopa de caracol. ¿Has hecho lo de sopa? Hay sopa de caracol. Hay sopa de caracol. Hay videítos, ¿no? De caracolitos. Ah, por eso es. No de los caracoles. Pobres caracoles, malos. Yo solo me acuerdo del video. ¿Cómo era el video? Yo no sé cómo bailaban sus... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué va a ser? Se rompió su cintura. Pero primer plano, Gerardo. ¿Cómo mueven las caderas? Muchas veces hace un pasito y... ¿También? ¿Con una cucharillita? ¿Hay por ahí? ¿Hay? ¿Puedo buscar? Solo que te tienes que buscar. No es buscar en el refri. Ya, bien. Y ahora vamos poniendo... Creo que tenemos tiempo todavía para armar. Un minuto. Uno para cada uno. Tienes tiempo. Vamos a poner entonces un poquito ahí para cada uno. Ponemos. ¿Y cómo dice la canción? ¿Qué dice? A ver, ya. Esas son las canciones. ¿Qué? What a Mary Consu. What a Mary Consu. No sé qué sea. What a Mary Consu. ¿Qué dice? Roly, Roly, Guanabara. Ya, así tiene que quedar. Miren. Entonces, aquí para cada uno. Y este... Mucha faltita. Y este es crema ácida o crema aria. Qué rico. Así se sirve cada uno. Vamos a poner por allá. Qué buena canción. Vamos a servir uno para cada uno. Es como el acérdese, ¿no? Sí. Acérdese. ¿Está bien ese trabalenguas? Sí, ese yo me lo estoy. La persona. Señor sonidista, ¿nos puede poner para escuchar a Bania? Es un trabalenguas. Van a lista, van a estar. Pero el acérdese tiene una canción original, no antigua. ¿Y cuál era? Porque dice... Ahí tenía que capo el Rodri. No me acuerdo el nombre, pero dice que llega a la discoteca, que está medio chupadito, le dice que le pone su canción, pone la canción. Y él empieza a cantar como está con los traguitos, canta cualquier cosa. Pero es de una canción antigua. Ah. Yo no sé qué se llama. Es una reedición, entonces. Richard la debe saber, porque es una reedición. Me encanta, Richard. ¿Qué estás tratando? ¿Le estás diciendo, viejo? No, pero él sabe todos los clásicos. ¡Richard! Un minuto de historia. A mí ya me está viendo los oídos. Ya, a ver, yo sé que ustedes también se la saben, no se hagan, si han bailado y han cantado. Dos, tres, ya, canten conmigo, si no, no voy a cantar. La discoteca, la discoteca. Ya, ahí está su deseo, ya por bailar. Gracias. Ahora, mordidita. 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Solamente le vas a hacer dos? Yo no me voy, yo no me voy a acordar. Yo también no me voy a acordar. Solo que se me está cayendo. El día de, de la palta, decías, ¿no? De, de, de la, de la, de la, pues, ¿cómo, cómo comen? ¿No? ¿Cómo quieren salir en la tele? ¡Echos a los delicados! Eso. A ti nosotras, cerramos, no, y todo está, yo no está solo. Cinco minutos. Arranco en un beso y ya, hola. Y por fin entré por ahí.